Catequista, catequista, ahí está. Contanos un poquito qué es lo que están haciendo, qué es lo que están organizando. Sí, es un proyecto de Cáritas, Maranatá y la Salita de Ostende. Es Nochebuena para Todos, es una caja navideña que se arma para familias que atienden Cáritas, Maranatá y la Salita de Ostende. Perfecto. ¿Y esto en qué se basa, digamos? ¿En qué se basa? Sí. Bueno, la caja la arman familias que se anotan para colaborar con otras familias, ¿no? Sí. La idea es armar una caja navideña para el día dainte. Se reparte, se entrega el día dainte en Labra Vicuña para la gente que está anotada, que atiende. El año pasado fue más de 100 familias, algo de 140, 150 familias que estaban atendidas por Cáritas, Maranatá y la Salita de Ostende. Está bien. ¿Y de qué manera? ¿Nosotros podemos colaborar? Ponele, cualquier persona puede colaborar. ¿Y de qué manera podemos? Sí, nosotros tenemos una planilla para la familia que apadrinan a otras familias, ¿no? Es apadrinar a esas familias que son atendidas por estas instituciones. Este año se da un paso más, que es en la marcha de la esperanza, que la gente va a llevar pan dulce, turrones, y esas cosas se van a agregar a la caja navideña. Eso está muy bueno porque es un aporte más, digamos. Claro. Esta marcha que vos decías es el 8 de diciembre. 8 de diciembre, sí, el sábado 8. Bien. ¿Y ahí se puede alcanzar mercadería o lo que se pueda llevar para estas cajas? Sí, porque ahí vamos a estar con las planillas también y ahí podés apadrinar, digamos, a una familia que te van a designar. Perfecto. Y como es, se pide también a esa familia que apadrina a la otra familia hacerle una carta que es un poco recordando la noche buena de la familia de Nazaret, que fue rechazada esa noche varias veces y en este caso es atendida por esta familia que apadrina. Está bien. Está perfecto. Bueno, ojalá todos podamos tener una excelente noche buena, ¿no? Recibir ese gran espíritu que todos necesitamos. Esa paz del cielo, de donde uno crea, ¿no? Yo creo mucho en Dios y que tengamos esa noche esperada, soñada, tan celestial, ¿no? Como uno la pasa siempre con la familia, con los afectos y que sea de mucha tranquilidad y armonía, ¿no? Sí, sí, es un proyecto muy lindo que está vigente ya hace cuatro años que se está haciendo y bueno, me parece algo muy positivo para aquella familia que por ahí no tiene las cosas básicas para esa noche para pasar en familia. Bien, entonces, no, perdóname, perdóname, justo te interrumpí. No, 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 está bien. Entonces, recordame si hay algún número de teléfono o si mejor la gente se puede acercar el día de este ocho para que le signen una familia para que pueda colaborar, ¿no? Sí, sí, la gente se puede acercar a la secretaría, se puede acercar también el día de la marcha, vamos a estar con planillas que ahí se le va a dar una familia para apadrinar, digamos, y el día 20 de diciembre se llevan las cosas a, como es, a la brovicuña. La familia es designada, claro. A la familia, exacto, exacto. Con una celebración se entregan las cajas navideñas, se hacen una pequeña celebración con las familias que son padrinas, que apadrinan a las otras familias. Está bien, perfecto. Bueno, Raúl, ahí estamos entonces. Esto ya tuvo su difusión, así que agradecemos este tiempo y que, bueno, sea lo mejor. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por difundirlos y, bueno, los esperamos a todas aquellas familias que quieran colaborar para esa noche. Muy bien. Un abrazo, Raúl, y muchos éxitos para ese día, ¿sí? Gracias, ¿eh? Hasta luego.